Le demos el sitio que le corresponde tener al Consejo de Administración y que de una vez por todas residenciemos ahí todas las actuaciones que se deriven del mandato de remunicipalizar. Las decisiones evidentemente están fuera de norma, de ley y sobre todo de espaldas al Consejo de Administración. En cuanto a toma de decisiones, desde el momento en el que se tomó el acuerdo de noviembre, ninguna. De hecho, están incluidos en los costes de la municipalización. Vamos a apoyar y estamos apoyando la internalización de servicios. Pero hágalo bien y si tienen algún problema, dígalo abiertamente.